¡Vamos! Voy a desabrochar esto primero. El significado detrás de un yokely prácticamente es como la alegría del carnaval, es el espíritu del carnaval. El overyokely, que es como el yokely principal que se escoge cada año en el bautizo, es el que dirige como tal la comparsa. Entonces él se encarga sobre todo como que de que todo esté bajo control y todos tengan esa característica alegre del yokely. Bueno, a mí desde chiquita me llamó mucho la atención el yokely porque veía que transmitía mucha alegría. Y o sea, el sentimiento de ser, como ver como andan así felices pegándole a la gente y todo eso, como que te incentiva a entrar a la tradición. Y cuando entras a la tradición es algo muy lindo y genial, sobre todo porque experimentas cosas nuevas desde otro punto de vista. Miren, tengo fresa, durazno, hortacultura. si por lo menos no salieran ni los jocles ni los gorilas no viniera el turismo estos carnavales entonces usted sabe que aquí se trabaja a base del turismo si no hay turismo la economía aquí es porque no se vende el durano la fresa y eso es por eso es que más que todo uno está saliendo en estos carnavales porque nosotros por la broma de la pandemia nosotros no queríamos salir pero no te digo bueno pero vamos a salir con con la bioseguridad con sus tapabocas es la como se dice la emoción y la adrenalina que tiene de uno seguir en esto para que no se pierda la traición y es como te digo yo yo tengo el niño mío tiene 14 años y él está participando desde que tiene 4 años lo tengo yo ya y nosotros estamos buscando es que integrar a niños pequeños para que no se pierde la traición